Buena, 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 bienvenido a este nuevo novio aquí Rambo Y vamos a seguir con... Con Golofirman, como ha dicho él A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No tengo ni idea Bueno, vamos a verlo ¿Esto qué es? ¡Ah! 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 ¡Ajoputa! ¡Qué mierda! Vale, vámonos A ver, ¿qué es lo que he abierto? Quita, 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 cosa rara Vamos a ver Vamos a pensar ¿He abierto esto? ¡Sí! ¡He abierto esto! Creo que es... Creo que... Vamos Si no me equivoco Creo que es esta parte A ver ¡Vale, vienen tíos! Vale, vamos a volar ¡Ya! Ok Están caminando Así que creo que lo más probable es que vengan ¡Vale! Entonces están justamente al lado ¡Vale! A ver ¡A la venid! No está mal La sombra del león Me gusta, me gusta ¡Muy bien! Ahora vamos a verlo ¡Quita el medio! No, iba a ser una piedra Pero no Es una cama cutre Vale No, tranquilizados Tranquilizados Ok Y el otro Vamos Pensaba que era una mina láser de torreta Pero no Es una mina ¡Bomba! ¡Bomba, bomba, bomba! Mira láser iba a decir Bueno Mira láser Da igual ¡Venga! Vale Ahora venga Otra vez ¡Venid! Ok Vamos a ir rápido Mejor No sé si se lo habré puesto bien ¡Perfecto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale A ver Qué cabrones Muy bien hecho Muy bien A ver Joder ¡Ya! ¡Hala! ¡Hala flanco! ¡Hala! ¡De puta madre! ¡De puta madre! Vale A ver Hay más tíos ahí Vale Vale Ah, ¿quién me ha dado? Ah, vale Vale ¡Ja, ja, ja! Muchas gracias ¡Perfecto! ¡Quitad! A ver Cosas raras Sin motivo alguno ¡Coño! ¡Anda! ¡Sigue vivo! ¡Pues venga! Sigue vivo uno Vale Uno está aquí Vale Más ¡Oh! Aquí está el de esto de antiblindaje Vale Joder, 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 joder Vale ¡Guau! No 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 Paséis No Paséis Vale A ver Vamos a guardar Oh, ¿qué coño? A ver ¿Cómo se...? ¡Ahí! Dios ¡Dios, cómo mola Sobre Iron Man ¡Aaah! 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 Vale ¡Oh, Dios mío! Cuando puedas Voy a tirar la bola ¡Aaah! ¡Así no! ¡Aaah! 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 No puedo pasar ahí ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cagón! ¡Ay, Dios mío! Vale ¡Oh! Vale, vale, vale ¿Qué coño? Voy a seguir La he cagado, la he cagado Vale, vale, no pasa nada Ok, vale, vale Creo que es mucho mejor repetir Pero como soy, como era un machote Pues iba a intentarlo hasta ¡Ah, que estoy en el otro lado! ¡Ay! Vale, vale, vale Joder, me he despistado, vale Estoy aquí, donde, justamente aquí Yo pensaba que estábamos aquí, vale, ok Ok, ok, ok ¡Au! ¡Au! Venga, no le han dado Vale Vale Guardado Ahí, dos torretas Vale ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Perfecto! ¡Uah! Vale Vale ¡Guardar! ¡Dios! ¡Coño! Hay un sitio que no está blindado Vale, no pasa nada Ok, ok, ok Guardamos Vale, perfecto Y La verdad es que me gusta Wow, la prisión Es divertido Guardar Vale, a ver Habrá que entrar aquí Creo Aunque te dé pinta de venir un rino Sí ¡Que se ocupen! Vale Nosotros vamos a otro sitio ¿Quiéran? Pues no sé a dónde Vale Eso está destruido Ok ¡Au! ¡Oh! ¡Nunca mueren! ¡Guau! Vale Vale, a ver, a ver Vamos a pensar ¡Guau! Espera Espera, ¿de qué ha muerto? Porque creo que era el sonido de Del rino Del rino muerto ¿En serio, chicos? ¡Ja, ja! ¡Guau! Moramos ¡Oh! ¡Qué recuerdos, tío! ¡Pobrecillo! A ver Vale ¡Au! Y eso que no toca el fuego ¡Qué curioso! Habrá que ir aquí Sí Aquí, para acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! Vale, ok Ya puedes volver Oh, qué divertido Vale Ok, cargando Joder, si está Está Con un montón de escenas Eh Cargando La verdad Pero me gusta Me gusta Vamos a ver ¡Afieltrado! ¡Afieltrado! ¡Ja, ja, ja! Soy gonna free man Soy guay A ver Suena a trenes Y Algo ¡Oh! Tía, buenorra Ven aquí No te vaya No te vaya No te vaya Sí Vale Cómo me alegro De verte ¡Oh, bien! ¡Qué raro! ¿Es? Muy bien Joder Sí que ha sobrevivido Sin armadura y todo ¿Eh? Qué curioso Qué machota A ver ¡Bien! Historia Un poquillo Vamos a ver Guardar Eso es súper piratería La bestia ¡Vamos! Me temo que voy a ciegas De vez en cuando Capturan a un portigaun Que envía información Pero no tenemos Un mapa general del sitio Lo poco que sabemos Es malo ¡Prepárate! Vale Vale, tranquilos No vayas No vayas No mal Tonta de mierda Vale Ya está Ok Esto de aquí Esto de aquí Vale Guardamos Vale Guardamos Muy bien Muy bien Muy bien ¿Dónde está? Sistema de seguridad Y ahora A por mi padre Espero que lo encuentres ¡Oh, Dios mío! Esa pobre gente ¡Ahí está! Está bien Creo que puedo rescatarlo ¿Dónde está? ¿Es ese? Oh, no Vale Vamos Piratear eso Por favor Vamos a coger esto Más poderoso Para matar rápidamente Sígueme Ya, por supuesto Vale Ya que estaban cerca ¡Ay! A ver A ver ¡Ah, coño! Vale ¡Cúbreme! 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 ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Venga! ¿Venga qué? ¡Vamos! A tope Debería estar aquí Espera que abra esto ¿Cómo que debería? Espero que esté Aquí está Ahí está Vaya Bien A ver si puedo abrirlo Espero que puedas Uy, se ha petado y todo ¡Oh! ¿Qué pasa? Es que es un malvado y cruel Pero no Está durmiendo Sí, creo que está durmiendo Vamos No, ahora se está depretando ¡Hola, tío! Sí Vale Bien Bien Si ha podido repararlo, llegaremos. Si no, pues... Lo tenemos crudo. No vale la pena arriesgarse, Alex. No puedo perderte. Escapad mientras podáis. No nos iremos sin ti. No se hable más. Tampoco podemos dejar aquí a Judith. Judith. No te preocupes, papá. La encontraremos. Ahora irás a la cámara del teletransportador. No me despido, papá. Te veremos allí. Seguro que sí. Te veré aquí. Muy bien. Además, yo te necesito, tío. Da igual si es bueno o no. Yo te necesito para ser el padrino de la moda. ¿A que sí? Y está diciendo... ¿Qué? ¿Hay una moda? ¿Se va a casar con este? A ver, supongo que le gustaría bastante. Hombre, no me digas. Por supuesto. Pídate de nuevo. A guardar. Muy bien. Aquí. ¿Qué es esto? Iré a la estación de seguridad para conectar con la radio de tu traje. Ah, bien. Espera a que te llame. Ten cuidado. ¿Ah? Ahí está. ¿Hay alguien más? Ah, lo sabía, hijoputa. Ok. Oh, bien. Por fin, Manu. Radio. Ah, ha funcionado. A ver qué hago para despejarte el camino. Vigila a Mossman. Llevaré a mi padre tan lejos de la prisión como pueda. Luego te alcanzo. Vale, a ver. Espera, veré si puedo abrir esa puerta. Gracias. Bien, ya está. Vale. Vamos a ver. Hola. A ver, desde aquí. ¿Puedo ir a un pasillo? Vamos a ver si hay monstruos, malvados, tíos peringados. Lo abro en un prislas. Eh, por favor. ¡Eh! Oh, no jodas, que hay que aguantar. Bueno, tengo una idea. Vuelve a la oficina. Vale. ¿Ahora qué? Esta oficina. Según el esquema, hay un respiradero ahí detrás. ¡Ah! Vale. Vámonos. Qué curioso. ¡Ay, miño! Pobrecillos. Pues es que les he reventado tanto las balas que han ido volando. Y todo. ¿A que sí? Pobrecillos. Cuidado. Detecto muchos sensores de la alianza en la zona. Vale, a ver. Es que no sé si será bombas. Sí, eso, bombas. Vale, entonces... Vamos a tirar una granada. Vale. Perfecto. A ver. Ahora. Ya está, ¿no? Eh. Vale, mío. A ver. Oh, oh. Mira el monitor. ¿Qué monitor? Ah, vale. Ah, ese es el otro. Vale. 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 Ah, que hay un Vale Au Madre mía de soldados, ¿no? Vale, aquí hay un tío aquí Buah Me ha costado Anda, patí ¿Qué? ¿Qué habías muerto los dos? ¿Qué habías muerto? Vale A ver Habrá que tirar la bomba Ala Perfecto Buah Me ha jodido, me ha jodido Pero se tiramos Vamos a jugar un ratito más Y ya dejamos este vídeo ¿Cómo lo hago? Me doy una hostia O voy a ser un terrorista de ETA De ETA, de ETA ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Todo fue mentira! Ah, que lástima que se haya dado cuenta Vale Me importa bastante la salud A ver Guarabos Entonces, ¿con qué hay más, eh? Esto de aquí sería Lo mismo, ¿no? Vale Eh, se puede tocar algún botoncito Y esas mierdas Esto de aquí, esto de aquí Esto de nada Y esto Anda Programaré las torretas Para atacar al enemigo Preparadas para defender La sala de control Atención Desvío de interfaz Vídica maligna detectado Reprogramación De núcleo polifástico detectado Los campos de contención Los campos de contención y esterilización Pueden estar en peligro Advertencia Entrada vírica maligna ¿Sería así? No puedo desactivar los campos desde aquí Te dejo avanzarte para poder acceder a ellos Detecto más soldados A mí me gusta que yo llegue A peor que no venga Aquí Sino por allí ¿De dónde vienen? Vale Ah, me ha quitado demasiada vida ahí Suerte un soldado Vale Tienes que aguantar hasta que llegue Vale ¿Y esta? Nada, me mata Si, es que lo he hecho mal Yo pensaba que iban a volver Vale, vale Entonces lo mejor sería Eh, a ver Si, lo mejor es esto Vamos a augurar Reprogramaré las torrentas Para atacar al enemigo Y mejor dicho Creo que aquí ya hay mejoros de Zosico Porque son 22 minutos Y la verdad es que Me va a costar bastante subir el vídeo Bueno, espero que os haya gustado muchísimo Y hasta otra parte de Half-Life 2 Gracias por ver el vídeo Tenemos que estar aquí